¡Adiós! 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 ¡위 venture, bee, 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 bee. ¡Y otra vez! ¡Adiós! 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 ¡Y yo no perdíante de por qué! Se hace tan fácil caer en un invierno así Que paso a paso en mano, vayendo más bien bien Que no pasa el tiempo, que el mundo no viene una vez Que no pasa el tiempo, que el mundo no viene una vez Que no pasa el tiempo, que el mundo no viene una vez Que no pasa el tiempo